Me dicen que estoy igual Me dicen que no ven cambios Me dicen que me veo más rellenita Me dicen que solo por comer un pan todo mi esfuerzo fue en vano Me dicen que no voy a poder bajar más Me dicen que debería rendirme Me dicen que he vuelto a engordar Me dicen y mi mente también me lo está empezando a decir Aquí voy yo de nuevo En un nuevo viaje, un nuevo país Y tal vez quien sabe y una nueva vida Comenzar de cero Estos últimos meses han sido algo difíciles Se me estuvo dificultando mantenerme en un solo sitio Tenía que viajar constantemente y moverme de un lado a otro Pero nada de eso me detuvo a seguir cuidando de mí Seguir siendo mi prioridad Y seguir cumpliendo conmigo misma Estoy en un nuevo país ahora Y sí, traje conmigo las ganas de seguir superándome Las ganas de ser mejor Las ganas de seguir sintiéndome orgullosa de mí misma Las ganas de crecer y de cumplir más de mis metas Siempre ¿Por qué qué sentido tendría la vida si no cumplimos nuestros sueños? No No todo el tiempo estoy motivada No todo el tiempo estoy feliz A veces por momentos la realidad es otra Este viaje de autodescubrimiento y aceptación Me ha llevado a conocer varios aspectos de mí misma Cosas que debo mejorar Cosas que debo superar Porque sí Aún tengo esa vocecita en mi cabeza Que me dice todo el tiempo Que no soy suficiente Ok, acabo de terminar de hacer una charla Y ahora es hora de almorzar Esa vocecita que me dice No comas cierto tipo de alimento Porque vas a engordar Esa vocecita criticando mi cuerpo Y sí Sé que he llegado muy lejos Pero a veces siento como Si volviera a donde empecé Como si retrocediera ese diciembre Donde me empecé Y vi por primera vez Mis 120 kilos Donde mi cuerpo Y mi salud Era todo Menos Sano ¿Por qué siempre tengo estos pensamientos? ¿Por qué no he podido escapar de este ciclo Cada vez que me veo al espejo? Y cada vez que alguien hace algún comentario Negativo hacia mí Hacia mi cuerpo O mi peso ¿Por qué no simplemente puedo amarme a mí misma? No lo sé No sé por qué tengo tantos días malos No sé por qué a veces dudo de mí misma Cuando lo que más quiero es creer ¿Por qué tiene tanto poder sobre mí Los comentarios de otras personas? ¿Por qué otros pueden deprimirme Al punto de querer dejarlo todo Y abandonarme sin importar nada? Está muy rico Es natilla Y esto es un buñuelito A veces Pues vamos a probar Voy a comer esto como mi snack Es como una gelatina Y tiene sabor a manjar Con coco Ahora sí estoy Yendo al gym Estoy yendo al gimnasio No fui más temprano Porque estaba lloviendo Y estaba haciendo mucho frío De hecho está haciendo mucho frío En este momento Pero bueno Pero sé que también tengo días buenos Donde me amo a mí misma incondicionalmente Donde me repongo Y digo Yo puedo Días en los que me siento orgullosa De ser yo misma Y esos son los días En los que me siento invencible Días en los que me repito a mí misma Lo valiosa que soy Lo fuerte que soy Y que me tengo a mí misma Para salir adelante En este proceso Yo sé que es más fácil Decirlo que hacerlo Sobre todo Cuando tienes muchas personas Detrás de ti A las que les dijiste Que empezarías a cambiar tu vida Y ya van observando Lo que comes Lo que haces Y hasta lo que miras Queremos salir adelante Pero a veces El entorno no nos ayuda Porque te juzgan por todo Comiste un chocolate Y te dicen Oh no Rompiste la dieta Te serviste un poco de arroz En el plato Y te dicen No que querías bajar de peso Quieres tomarte un descanso Y te dicen Sabía que no ibas a durar Estoy muy cansada Ya Estoy llegando a mi casita Y es de noche Pero Aunque no he querido ir hoy ayer Uy Así que Me siento muy bien Por haberme cumplido Ahora sí hacen No solamente se necesita Tener fuerza de voluntad Para seguir adelante Miren Es arepa de choclo También tenemos que ser fuertes En todo sentido Y entender que por todo Van a juzgarnos Incluso cuando creas Que llegaste a tu meta Las personas seguirán Hablando sobre ti Y tal vez Estén aún más pendientes De ti Esperando el momento De tu efecto rebote Nuestro cuerpo Siempre va a estar En constante cambio Debemos amarlo Aceptarlo Y sobre todo Cuidarlo Porque es lo único Que va a estar A nuestro lado Toda nuestra vida Tu cuerpo Te tiene a ti Solo a ti Y quiero decirte Una y otra vez Tu peso Tus medidas Y tus tallas No te definen Porque hay momentos En los que sí A pesar de que yo misma Me digo todas las mañanas Que yo puedo Que yo soy capaz De lograrlo Que voy a lograrlo Cuando me miro al espejo A veces simplemente Todas esas palabras No significaron Nada Y aún más Cuando comentan Y opinan Acerca de mi cuerpo Cuando te dicen Cuidado Te veo más rellenita ¿Dejaste la dieta? ¿Ya no vas al gym? Es entonces Cuando te sientes Solo Vacío Y hasta decepcionado De que tus esfuerzos No estén valiendo la pena Es fácil olvidar Todo lo bueno Que hacías por ti Es fácil olvidar Que poco a poco Te ibas recuperando De todos los malos hábitos Que tenías Por un simple comentario Es fácil olvidar Lo bien que te sentiste La primera vez Que pudiste caminar Una cuadra Sin cansarte Es fácil olvidar Que pudiste llegar A los 20 abdominales Y seguir Es fácil olvidar Todas las cosas hermosas Que te suceden Cuando todo lo que puedes ver Son solo defectos Pero tenemos que tratar De ver lo bueno Es más difícil hacerlo Pero tenemos que hacerlo Y nos cumplimos Un día más Estoy muy feliz Ayer estaba súper desmotivada Pero hoy sí Hoy sí me siento muy bien Me siento feliz Y... Bueno Ahora voy a ir a comprarme Pasito Listo Misión cumplida Me compré un pan francés Es que La verdad extraño el pan El pan de mi país O sea Es como que ya Todos los días Estaba comiendo arepitas Es rico Pero Extraño mi pancito Y... Estaba buscando palta Pero pues Aquí se dice aguacate Y estaba como que A los vigilantes les decía ¿Sabe dónde está la palta? La palta Y como que No me entendía Y me decían Sí Y yo Ok Pero bueno Ya estoy yéndome a mi casa Y ya Dame esa paloma Estoy intentando llevar un estilo de vida diferente a mi yo anterior Diferente a aquella chica que comía sin control Diferente a aquella chica que se pasaba horas esperando a que todos se durmieran para atacar el refrigerador Por toda la ansiedad y depresión que tenía encima Lo estoy intentando Reconozco que he crecido como persona Que me he superado a mi misma Que he aprendido muchas cosas nuevas He conocido personas nuevas Y me he embarcado junto a todos ustedes en este proyecto tan grande Así que sí Deberíamos estar tremendamente orgullosos de nosotros mismos y de nuestro cuerpo Por el simple hecho de estar aquí y superar todos esos días malos Días difíciles Días imposibles Los trabajos Los exámenes Los días estresantes Y voy a editar acá afuera porque esta vista es hermosa Les voy a mostrar toda la vista desde arriba ¿Pero qué hacemos? Al contrario Ponemos nuestro enfoque en lo malo En que no somos suficiente En que no tienes las cosas que quieres La casa que quieres La vida que quieres El cuerpo que quieres Y aún peor Comparando nuestra vida Nuestros cuerpos Con los de alguien más Sin darnos cuenta de que somos distintos Y que cada uno tiene su propia mejor versión Que cada uno tiene su propia luz Y brilla de forma diferente Tengo una confesión que hacer No he vuelto a subir a una balanza en el último mes Tengo miedo Porque conozco mi cuerpo Y siento que al parecer he vuelto a estancarme de nuevo Incluso es posible que haya subido de peso Y definitivamente no han faltado los comentarios Acerca de mi cuerpo ¡Narita! ¡Narita! ¡Mi amor! ¡Bebé! Literalmente me di una pausa Y dije ¡Qué cejo! Esta es mi vida Esta es mi historia Este es mi proceso Y solo yo sé cómo lo estoy llevando Así que vamos a empezar de nuevo Será el primer día Y vamos a llevarlo un día a la vez Escuchando Cuidando Y alimentando a mi cuerpo Y recuperando la confianza en nosotros mismos Un día Una comida Y un ejercicio a la vez Está muy rico Delicioso Los alimentos prohibidos para mí no existen Es la única manera en la que he logrado bajar mis 40 primeros kilos Es que la ensalada es dulce ¡Milan! Si me preguntan si he comido chocolates, galletas, arroz, pan, harinas, grasas Pues sí, lo he hecho Y he comido muchísimas cosas más pero de manera ocasional Pasé de tener dietas estrictas a dietas sin restricciones Es lo único que sé que puedo mantener toda mi vida Y es la única dieta que me hace sentir realmente satisfecha Dejé de comer por comer Ahora cada vez que tengo ganas de comer me pregunto ¿Realmente tengo hambre? Quiero comer lo que me hace sentir bien Lo que me nutre y lo que me hace feliz a mí, a mi cuerpo y a mi mente Y terminamos de entrenar Aquí está mi hermana Y mi otra hermanita Ya terminamos de entrenar ¡Ay! Me duele mucho mis piernitas Aquí mi hermana me hizo hacer muy fuerte No tuvo piedad de... Vamos a la casa No quiero volver a llenar ese vacío emocional con comida Porque mientras más alimentos llevaba a mi boca Peor era el sentimiento de culpa que traía consigo Y me odiaba por no poder parar Odiaba no tener esa fuerza de voluntad Y no poder cuidar de mí y de mi cuerpo ¡Cosita, cosita! Vamos, vamos Vamos, vamos, corre, corre Vamos, vamos Ahora entiendo lo que hace que mi cuerpo se sienta más feliz Es alimentarlo con un buen equilibrio de alimentos coloridos Alimentos frescos y ricos en nutrientes Alimentos deliciosos Alimentos que me hacen sentir fuerte para seguir con mis ejercicios Ahora solamente veo a los alimentos como una fuente de energía Y no como calorías Y no solo los alimentos También necesito implementar hábitos que me hagan ser la mejor versión de mí Empezar todas las mañanas agradeciendo por un día más Meditando, ejercitándome, dándome pausos para descansar Siendo más amable conmigo y con mi cuerpo No busco ser perfecta No busco tener el cuerpo perfecto O la piel perfecta O la vida perfecta Busco ser mejor cada día Busco superarme cada día Solo busco ser feliz cada día Busco ser mejor 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 cada día ¿Será mi botón? Tu botón ha reventado ¡No! ¡Qué río! ¡No está completo! ¡Tráfico! Porque nada es perfecto realmente Días malos y buenos siempre van a existir Días en los que no te sientas motivada Y otros en los que tu motivación esté por los cielos Días en los que sientas que no puedes con nada Y otros en los que sientas que lo puedes con todo Corre, corre Días en que los comentarios negativos hacia ti te van a afectar Y te van a hacer sentir que debes rendirte ya Y otros en los que simplemente no van a importarte Y al contrario serán tu fuerza para seguir adelante Y demostrarle al mundo entero de lo que eres capaz Así que sí, tal vez he subido de peso Tal vez me he caído Tal vez me he sentido derrapada Pero está bien Esta es mi historia, mi proceso y mi vida Y yo decido ir a mi propio ritmo Es momento de empezar otra vez Es momento de levantarse Porque no ganarás nada estando allí en el suelo Demuéstrate a ti misma de lo que eres capaz Demuéstrate que tú puedes Y el tiempo, pues no importa Vamos muy bien a nuestro ritmo No hay por qué apresurarnos Solo debemos seguir y seguir Porque todo esto es por ti y para ti Y acabé Voy a hacer ejercicio Pero quiero ser constante en esto No quiero dejarlo Ya La verdad es que nunca O sea, siempre decía como que ya el lunes empiezo La excusa más grande Y siempre hacía los tres primeros días Y el cuarto, no El cuarto era descanso Y después del descanso no continuaba Y esta vez no La excusa más grande Y la excusa más grande Y la excusa más grande Gracias.